Hola gente, ¿Cómo están? Espero que bien hoy haré el Resumen de la actualización de Chicken Gun es la 2, 9, 0, 1 Agregaron un nuevo bus, de la de Misty Town Agregaron un palo de fuego, y nuevas banderas de países Por fin se solucionó, bug de construir que no los dejan construir Y volvió las escaleras de Town 3F Bueno que les gustó de esta, nueva actualización Acá termina el video bueno Nos vemos en un próximo video Chao